¡Vamos! 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 Llevo un año esperando Me cogiendo posiciones Y yo Cuidado, cuidado conmigo Que vengo, que muerdo, que a un trocito Un bote de conguito y nos silla en el pan Toca dragante a comer, te hundamos Y no, ya se lo tengo yo Y te hundes y te echan la culpa Mi cuñada más, vive Va a tirar de pesa, va a tirar de pesa en tu corazón Va a tirar de pesa en tu corazón Vámonos Vámonos María Vamos cómo pasa Yo soy la mademoiselle Yo soy la mademoiselle